Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene totalmente despejada con 24 grados. En La Paz se mantiene con 30, Guadalajara con 27, Acapulco caluroso con 31 grados y en Ciudad de México actualmente tenemos una tarde mayormente nublada con 24 grados. Pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy en el estado de Sonora. Podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 29 hasta llegar a los 33 grados centígrados. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el sector de Navojoa, aquí tenemos un jueves con cielos mayormente nublados. Ya viernes se comienza a despejar las máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 35 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón mañana miércoles tenemos condición de cielo soleada. Jueves parcialmente nublado con máximas bastante calurosas que llegan hasta los 35 grados en Ciudad Obregón. Para Guaymas esta tarde se registran 29 grados. Miércoles y jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada con máximas que varían entre los 28 hasta llegar a los 31 grados centígrados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, los próximos días tenemos condición de cielo totalmente despejada. Las máximas que varían entre los 31 hasta llegar a los 34 grados y las mínimas que se prevén de 14 y 16 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 6 horas con 42 minutos. La puesta de la luna a las 18 horas con 4 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 31 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.